Evidentemente, todo viene a colación de una amnistía por encima de todas, que no lo es tal, que es la que se refiere a Rodrigo Rato, que ha aparecido, casualmente se ha filtrado, casualmente, lo digo entre comillas, obviamente, se ha filtrado que él estaba en esa lista de los 705 primero y ahora son 715 y resulta que se está armando, como no puede ser de otra manera, la Mari Morena y le está reventando al gobierno de Mariano Rajoy con unas proporciones que veremos cómo le afecta. El diario ABC hoy dice, el ministro de Justicia avisó a Rajoy del registro, el ministro de Justicia avisó a Rajoy del registro, dice que el propio jueves cuando se iba a proceder a ese registro y dar las claves, se le llamó por parte de Rafael Catalá a Mariano Rajoy para decirle que por la tarde se iba a registrar, no a detener, porque la fiscalía se oponía a la detención y que se iba a registrar la vivienda del que fue vicepresidente del gobierno de España y director gerente del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cómo en la sesión de control de ayer con todo detalle salta el caso y Montoro, la catarata de dimisiones fue impresionante, se lo ha preparado Sandra Várez. Ha sido uno de los días más duros de Cristóbal Montoro en el Congreso. Se enfrentaba hasta siete preguntas y la mayoría sobre... ...el alcance de la amnistía fiscal de 2012. Lo del señor Rato es que se acogió una amnistía fiscal pública. Publique la lista de los 30.000 defraudadores. El ministro ha echado mano de su habitual ironía. A ustedes no les gustan las respuestas que doy, con pasta con que no me las formulen. Quiero decir, no les da, y punto. Pero de nombres propios ni habla ni está autorizado hacerlo. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no habla nunca en público de nombres propios. A pesar de que como el director de la agencia tributaria tiene los datos... ...que son la repera, la repera patatera. ...en sede parlamentaria solo se pueden dar cuando el afectado lo declara públicamente. Pero sus explicaciones no han sido suficientes para la oposición. Una persona que ha sido capaz de señalar en público a determinados sectores como la cultura, los medios de comunicación... El ministro de Hacienda ha defendido la labor de su gabinete en la lucha contra el fraude, sin tener en cuenta nombres y apellidos. Sea quien fuere, por supuesto que yo también, pero unos cuantos antes también. Entre otros, algunos diputados suyos también, que están sentados en esa bancada todavía. Pero no ha podido evitar la catarata de peticiones de dimisión. Por la que usted debe dimitir. Lo suyo no aguanta un minuto. El caso de Alibaba y los 40 ladrones se nos queda corto. Le voy a dar un tercer motivo para dimitir. Y plantear su dimisión. Una vez más, Cristóbal Montoro recurría a su tradicional ironía. No se preocupen, que ya me iré, que ya me iré, que ya me iré. Esto no es eterno. Nada en la vida es eterno. Nada en la vida es eterno. Pero antes vamos a sacar a España de esta crisis. Ni una explicación más tras la sesión de control. Solo en un corrillo con periodistas, el ministro de Hacienda ha confesado su enfado con Rodrigo Rato. De la lista, nada nuevo. Pero está convencido de que entre esos 715 no hay nadie más con esa trascendencia. Bueno, pues ahí lo tienen. Y con una última hora que les voy a contar, la Guardia Civil registra un banco en Suiza en relación, atención, con la trama púnica. ¿Se acuerdan ustedes de Francisco Granados? El que lo fue casi todo en la Comunidad de Madrid. Tertuliano de Pro, que decía, no tengo ni un euro en Suiza. Y miren la que tiene, está en la cárcel. Y su socio, David Marjaliza, también está en la cárcel. No tenemos más datos, más que que agentes de la unidad central de operativa de la Guardia Civil se han trasladado a Suiza para colaborar con la policía. Registra un banco, Jaime. Y al mismo tiempo la policía está registrando una vivienda en la localidad de Valdemoro. Al parecer propiedad del socio de Francisco Granados, David Marjaliza. ¿Localidad de la que fue alcalde Paco Granados? Sí, 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 eso es evidente. Si aquí lo que se trata de meter la figura en la púnica del señor Francisco Granados es que está metido hasta aquí. Es que eso es evidente. Con eso no dices, no has aportado ninguna novedad. No, si cuando se habla de púnica se dice... Cuando dices púnica le ponemos la carita de Francisco Granados. Está claro. Aunque había más implicados, pero está claro. Lo que me parece... Que la Guardia Civil pueda investigar gracias a un acuerdo. Eso es lo que va a decir. Me parece buenísimo ser la acuerdo. Con policías de otros países que puedan investigar en un banco directamente y que vaya aflorando toda la corrupción. Si eso es lo extraordinario, ¿no? Que nos ha llamado la atención, por lo menos a mí, no sabía que existía ese acuerdo entre las policías para poder investigar en un banco suizo directamente. Son comisiones abrogatorias. Te da permiso el país de origen y entonces mandas un equipo de policías, en este caso de agentes de la Benemérita, y colaboran con la policía de allí. Suiza no ha sido, tradicionalmente, no ha sido nada colaboradora. Salvo que retirases el dinero. Entonces colaboraba con quien hiciera falta como vendetta siciliana. Pero bueno, por eso es importante... Hasta donde yo sé, hasta ahora siempre se hacían que eran los propios autoridades suizas, los agentes de la autoridad suiza... Por eso no colaboraban. No, no, pero que los que si tenían que abrir cajas las han abierto, pero lo hacían ellos, no era la Guardia Civil española. Esto me parece muy bueno. Lo hacían o no, porque ponían mil impedimentos para no hacerlo. En cualquier caso, a mí lo que me parece llamativo, ya la operación púnica se desata solamente hace unos meses. Desde luego, los que están en la cárcel, bien están, si hay riesgo de que se fuguen, de que destruyan pruebas, etcétera, etcétera. Y son medidas cautelares que, desde mi punto de vista, se ajustan a derecho. Y los que tengan que entrar, que entren a la cárcel. Me parece muy bien que vaya todo con gran rapidez. Pero, sin embargo, me parece llamativo que contraste con la parsimonia con la que se está llevando toda la investigación en relación al Clan Puyol. Y estamos hablando, al final, también, de que hay problemas con la opacidad o el secreto bancario, con paraísos fiscales. Y aquí del Clan Puyol, hombre, pues de vez en cuando algún periódico publica algo. De vez en cuando tenemos conocimiento de alguna filtración. Es surrealista. Pero ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ya está, ¿eh? Ese tema ya está, ¿no? Pero, Alfonso, el problema no es que se trate poco o que de vez en cuando tengamos una filtración. El problema es que la justicia, y no digamos ya la Fiscalía... Que tenga varias velocidades. ...vayan a otra velocidad y no solo un tema de velocidad. Porque yo creo que lo de la Fiscalía no es solo un tema de velocidad. El tema de velocidad es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. Sí, pero de la Fiscalía es un tema de fondo. Es decir, ¿por qué la Fiscalía no pide ninguna medida cautelar? Eso es un tema de fondo. Y en el caso que nos atañe, que estábamos hablando antes de Rodrigo Rato, y esa cascada de peticiones de dimisión ayer en el Congreso de los Diputados por el caso Rato, como lo veis, la información, Jaime, que hoy cuenta tu periódico, de que el ministro de Justicia avisó antes de ese registro, y ahora también hay una declaración, esta mañana se ha producido, del ministro Guindos, diciendo que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se enteró cuando procedía. Evidentemente, dice, Rajoy fue informado del caso Rato, en el momento oportuno. Vamos a escucharlo. Evidentemente, el presidente del Gobierno se informó y estaba informado cuando efectivamente tenía que estar informado. Pues eso, esto es lo que ha dicho el ministro. Lógicamente tenía que estar informado. Jaime. Bueno, Rajoy se entera apenas tres horas y media, cuatro horas antes de que se produzca el arresto y la entrada en el domicilio de Rodrigo Rato, porque se lo comunica, me parece, que allí mismo en el Congreso, creo que estaba, me parece. Sí, de hecho, cuando él dice, me he enterado por la prensa, es casi... Es prácticamente porque se enteró... Es una metáfora para hablar de la inmediatez. Sí, porque la gente... Porque todo esto está... Yo os puedo aportar un dato. Rajoy estaba con un periodista. Yo soy un dato que le ha llegado. Hay que interpretarlo. No, es que la prensa ya no es el periódico que... Pero si es que yo tengo un dato que podéis bagajar. Rajoy estaba con un periodista y no lo sabía. Que no, que no, que no lo sabía. Rajoy no lo sabía y se entera después y se entera porque le llama Catalá. Rajoy le dice en el almuerzo que tiene con los del Puente Aéreo, los empresarios que tienen una especie de club que se llama Puente Aéreo exactamente el lunes o el martes, ya no recuerdo, creo que el martes, y les dice que él se ha enterado por la prensa, no por la prensa, sino que él se entera prácticamente en tiempo real. Sí, es verdad. Él estaba antes, cuando se iba a producir todo esto y se da el permiso para el registro, la fiscalía, ya os digo, estaba con un periodista, me consta. Pero bueno, esta no es la cuestión. La cuestión... O esta también la cuestión. La cuestión es, debe de irmitir Montoro. Montoro ha mostrado su enfado monumental ayer a los periodistas por lo que está ocurriendo con Rato. ¿Qué os parece? Yo soy muy crítico con Montoro, sobre todo porque le ha borrado a los españoles algo sagrado, que es la presunción de inocencia. Cualquier persona que ve va diciendo, tú eres periodista, tú eres tal, que te vamos a investigar, que te vamos a investigar... Y al final se le ha vuelto en contra. Yo creo que la imagen que tiene el ministro de Hacienda no se corresponde con la gestión que ha llevado a cabo. A mí me parece que ha llevado una gestión, en líneas generales, ejemplar. Le pierde la imagen, le pierde alguna sobreactuación innecesaria, le pierde el echar la mano y señalar con el dedo a todos, como si fuéramos esos presuntos delincuentes. Ahora bien, en este caso, yo no encuentro ninguna razón objetiva para que tenga que presentar la dimisión. Porque si hay algo en lo que ha funcionado la agencia tributaria, ha sido este caso. Es decir, yo creo que el señor Pedro Sánchez podría haber encontrado 50.000 razones para pedir la dimisión de Montoro, pero no precisamente por esta. Esperanza Oña. Yo creo que a mí se me nota mi deformación andaluza, pero yo veo que en Madrid se es muy rápido para pedir dimisiones y en Andalucía, con 12 años de la corrupción de los ERE, no se pide ni una. Entonces, bueno, pero es que Pedro Sánchez no pide ninguna. Es que no le parece ni siquiera bien que se pida la dimisión de Chávez, que estaba durante 10 años, estuvo al frente de gobiernos que permitieron, vamos a decirlo así, hasta que no se nos hable la justicia, pero que permitieron el fraude mayor de la historia de la democracia en España. Y allí no pide dimisión absolutamente nadie. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, añado, por deformación periodística, esto ocurre siempre. Cuando la corrupción es propia, no se exige nada. Al contrario, se dice presención de inocencia, pero cuando es del contrario, se le dice a la hoguera. O sea, yo lo veo en los dos partidos. Pero en este caso, me parece grandioso lo de Andalucía, es grandioso, es para hacer una película. Hay quien pide incluso prisión ya, de nuevo, y sin fianza además para Rodrigo Rato. Lo hace la abogada de los que están personas en la casa, de la causa, yo creo que es la abogada del 15M. Vamos a verla. Se llama Carmen Arranz. Los motivos para la petición de prisión son evitar que el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, evitar el riesgo de fuga, y evitar que oculte, altere o destruya pruebas. Esther, ya se pidió el ingreso en prisión de Rodrigo Rato. En este caso, por el caso Bankia, y el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu, lo denegó, porque consideró que no era oportuno con todo lo que había. Y entonces sí hablábamos de un caso de corrupción, porque ahora no sabemos muy bien todavía de qué estamos hablando. Pues si está vinculado a Bankia es corrupción, pero si no lo está y es un fraude masivo suyo y un blanqueo suyo y tal, no es corrupción. Son delitos económicos, monetarios, pero no lo serían. O sea que ese es el precedente que hay. A mí vuelvo a subrayar el tema de los Puyol, sin hacer demasiado caso de estas últimas declaraciones que acabamos de escuchar. Pero claro, en el tema de Rodrigo Rato, ¿qué más se puede pedir? Resulta que ni siquiera se detiene. Se retiene a una persona precisamente para que no destruya pruebas. Se le hace un registro de forma inmediata, incondicional, irrestricta, sin que pueda decir ni pío. Y automáticamente se le libera. En el caso de los Puyol, nos pasamos semanas diciendo que cómo era posible que habiéndose publicado lo que se había publicado en determinados periódicos, nadie hubiese ordenado ningún registro. Y había gente que decía, hombre, ¿qué sentido tiene registrar? Si como ya se han enterado los periódicos, no van a encontrar ni papeles, no van a encontrar ningún tipo de prueba que pueda incriminarle, etcétera. Un registro ya no tiene sentido. Y sin embargo, en el caso de Rato sí tiene sentido. ¿Por qué en el caso de alguno de los hijos de Puyol no se hizo desde el minuto cero y en el caso de Rato sí? ¿Qué respuesta tienes a eso? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo no tengo respuesta porque... Bueno, yo no tengo respuesta por una razón. Primero, porque no entiendo, porque no tengo la verdad de lo que ha sido y está siendo la actuación de la Fiscalía en el caso de algunos hijos de Puyol y porque no entiendo desde luego quién ha ordenado y cómo ha ordenado que se violen determinados derechos del señor Rodrigo Rato el día en el que se violaron exactamente esos derechos. No lo entiendo. Yo no sé quién ha sido el motor de esto. Yo no tengo esos datos. El tema de los registros desde luego da para mucha reflexión porque todavía estamos esperando la respuesta también que no tenemos de por qué nunca se realizó un registro en el domicilio particular del señor Bárcenas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, en el primer momento en el que el caso estalla porque claro, más adelante no. Tú dices, hombre, lo de Puyol ya se sabía, a lo mejor ya las pruebas ya estaban destruidas o donde tuvieran a buen recaudo. Pero en Bárcenas ocurrió exactamente... Con el señor Bárcenas ocurrió igual que con el señor Rato. Es decir, hubo un momento en el que estalla todo de golpe y se podía haber ordenado un registro. Yo creo que había sido bastante interesante. Pero en el origen de la pregunta que formulabas, Isabel, ¿cuál es el sentido de pedir la dimisión del ministro de Hacienda? Hombre, si nos hubiésemos enterado no a través del ministerio de Hacienda, no a través de la actuación de la agencia tributaria ni de las fuerzas de seguridad que el señor Rodrigo Rato pues tiene ahí un problema de fraude, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes, entonces se podría acusar al gobierno de España de haberle encubierto, pero si ha sido el que ha promovido la agencia tributaria esta actuación. Permítate.